Bueno, pues ahora mismo estamos forjando un cuchillo que nos ha pedido el cocinero Y este taller consta para que la gente vea un poco cómo se trabajaba el metal en la época Entonces, pues todo lo que fuera relacionado con el metal, pues se fabricaba en las fraguas Por ejemplo, las piquetas para sujetar la estructura que tenemos, que ahí tengo fabricadas un montón Y ahora, pues me ha pedido un compañero, me ha pedido un cuchillo Entonces, pues nada, calentamos el hierro rojo, como puedes ver, y a darle forma en el yunque Con el martillo Y, bueno, el funcionamiento de la fragua es muy básico Es carbón, en este caso tenemos carbón de huya, ¿vale? Es carbón mineral, en la época sería carbón vegetal Pero a día de hoy ya es muy complicado de conseguir este tipo de carbón vegetal Entonces, pues tiramos de carbón de mila El funcionamiento, pues muy sencillo De la fragua La fragua Se le mete aire con el fuelle Sube la temperatura de la llama Y consigue alcanzar unas temperaturas lo suficientemente altas como para poder calentar el hierro A temperatura casi, casi, casi de fusión Con lo cual el hierro se vuelve muy maleable Y se trabaja muy fácilmente Por ejemplo, ahora ya se ha enfriado Sigue estando muy caliente Pero esto ya está duro Vamos a ver ahora, calentándolo, lo fácil que se dobla Lo metemos entre las ascuas Y otra vez funciona el evento Dale que te pega el fuelle A insuflarle aire para que caliente Esto es la época En la época no había termómetros como tenemos ahora Simplemente por el color que cogía el hierro Sabíamos aproximadamente a la temperatura a la que estaba el hierro El hierro cuando está a punto de fusionarse Está de un amarillo tan intenso que hecha como chispas Como las pegalitas que teníamos de chico que encendíamos con el mechero que soltaban chispitas Pues esa temperatura está prácticamente a temperatura de fusión De hecho aquí cuando estoy explicándole a alguien algo y estoy aquí Dale que te pegue al fuelle Muchas veces me he pasado y lo he llegado a fundir Vamos a ver ahora lo fácil que se dobla esto ahora Sin hacer fuerza apenas ¿Veis lo fácil que se dobla? Pues ahora cuando se enfríe a ver si lo conseguimos enderezar Empieza a perder temperatura hasta que ya pierde el color rojo Ahora una vez que ya está Ha perdido la temperatura No hay manera Ya hay que darle con el martillo en frío para poder enderezarlo Pero el problema que tenemos es que podemos romperlo Entonces lo vamos a volver a calentar Y este trabajo es siempre lo mismo Es calentar hierro, martillear, calentar hierro, martillear Hasta darle la forma requerida Ahora como lo he doblado es más complicado de meter Ahora Tapamos con la corvilla Y otra vez dale que te pego Hasta calentarlo Y poco más os puedo contar ya de la fragua Podríamos hablar un poco del templado y tal Pero puesto que yo no soy un experto Soy un recreador y aficionado a la fragua Os puedo contar un poco por encima como es el tema del templado Hay dos tipos de templado que sería el templado fuerte y el templado débil El templado fuerte es el que se hace con agua Que estamos en Toledo y dicen que las aguas de Toledo eran mágicas y tal para darle el temple Pero no creo yo que fuera así Es simplemente la técnica como dice el dicho que cada maestrillo tiene su librillo Entonces después está el templado con aceite que es un templado más blando Este es el que se dice que se usa sobre todo para hacer lo que son las espadas Porque un cuchillo como en este caso no necesita que tenga un templado Un templado que la espada prácticamente sea flexible Un cuchillo tiene que estar duro y ya está Luego tiene más historia Pero las espadas sí tienen que tener ese tipo de templado Para que cuando la hoja reciba un golpe Asorba bien el impacto y no rompa Tiene que estar dura por fuera y flexible por dentro O sea, filo de acero y alma de hierro Pero eso ya os lo tendría que contar un maestro espadero Ahora que está otra vez al rojo Con dos martillacitos Ya se ha puesto recto Y así se trabajaba el hierro en la época Muchas gracias a vosotros Por supuesto, os invitamos para una segunda edición Aquí al evento del Castillo de San Servaldo De Toledo 1212 Que por la acogida tan buena que ha tenido Esperemos que haya una segunda edición Y que sea mejor y más grande todavía Gracias por ver el video